Pero tenemos hoy, compañeros, bienvenidos. ¿Cómo le va? Bien, 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 muy bien. Felicidades para todos. Para todos. Saludos. Lo tenemos listo y preparado, puntual, al pie del cañón, al señor Arturo Vidal. Arturo, querido, bienvenido. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Te mando un beso muy grande. Qué gusto verte. Hola, hola, hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos ahí. Y felicitaciones por los seis años. Gracias, Arturo. Felicidades ahí para todos. Muchas gracias, Arturo. Oh, pasaste por todos lados, ¿eh? Oh, impresionante. Cuando arrancaste, ¿soñaste con todo eso? ¿Todo lo bueno que te ha pasado? No, no, nunca. Nunca. Nunca soñé. Uno piensa solo con ser profesional. Pero la carrera que se me dio ha sido de sueño. Sí me ha costado mucho, me he sacrificado, me he esforzado para poder estar en los mejores equipos del mundo. Así que feliz, feliz con mi carrera. Qué lindo. Mirá que lindo lugar que armaron ahí, espectacular. Y gracias por esperarnos. Es un fenómeno. Noto, gracias a Fer también, que nos ha ayudado en toda la gestión. Pero aparte, un tipo simpático. Yo te veo siempre por TikTok ahí. Estás muy streameador últimamente, ¿eh? Estás a full, streameando a full. Sí, ahora últimamente. Sí. Últimamente me metí mucho en eso, me gusta. Aparte, tengo harto tiempo libre en las tardes, así que trato de aprovechar, de acercarme un poco a la gente que me ha dado tanto cariño en todos estos años. ¿Cómo es ese mundo para vos? ¿Es distinto al del fútbol o no? Bueno, ¿encontraste un lugar de cercanía, de empatía con la gente? Sí, sí, es súper distinto. Pero sí me gusta porque también ahí siento mucho cariño, también les cuento algunas cosas que la gente quiere saber. Claramente la gente te ve jugar, todo, pero no sabe el día a día. Y ahí trato de ir contándole algunas cosas y lo paso bien. Y se te nota que lo disfrutás mucho. Se nota que lo disfrutás mucho. Aparte, absolutamente relajado y demás. Arturo, yo cuando vi ese posteo que te metió Messi en un momento, digo, pa, miércoles, este pibe... Porque todos sabemos, en el ambiente futbolero, que sos un tipo muy querido, muy de grupo, de armar grupo, de buena onda, siempre jodón, digamos, como decimos acá en Argentina, siempre... Y cuando Messi te escribió las cosas que te escribieron en un momento en los posteos que hizo, digo, pa, este pibe... O sea, y la admiración recíproca que hay. Mirá que estamos hablando... Bueno, yo no soy muy objetivo porque vos sabés que yo lo amo a Leo, pero creo que lo amamos la mayoría de los que estamos en el mundo futbolero, ¿no? Pero qué cosa linda te apuesto y siempre... Mirá, ahí te puso Leo, ¿no? Te conocía solo de enfrentarnos, siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me diste más todavía. Fueron dos años compartidos, que compartí muchas cosas e hiciste notar mucho. El vestuario lo va a destanar, Arturo, te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa. Pero la verdad, impresionante. Yo cuando leía eso, digo, mirá que Leo no es describir esas cosas habitualmente. ¿Qué vínculo armaste ahí, no? Sí, sí, es verdad. Es verdad, hicimos una gran amistad que todavía dura, hablamos mucho, tenemos un grupo ahí que conversamos hartas cosas y de verdad que en dos años es como si lleváramos toda una vida con Leo conociéndolo. Es verdad que lo pasamos muy bien ahí en Barcelona y he tenido la suerte, he tenido la suerte, gracias a Dios, en todos los equipos que he estado, a hacer muy buenas amistades y esas amistades que duran, que duran y que son reales y eso es lo que me deja muy contento. Arturo, ¿cómo viviste el Mundial? ¿Lo disfrutaste cuando Argentina fue campeón? Digamos, obviamente, vos sos chileno, por supuesto. Por ahí, de cierta bronca para no poder estar, pero digo, teniendo a alguien tan afín, que es un amigo tuyo, que sabés que lo esperó tanto, porque vos sabías toda la intimidad y todo y que, y bueno, te ha tocado ganarle, y te ha tocado ganarnos varias finales, o sea, lo padecíamos nosotros, pero ¿cómo lo viviste vos? No, bien, bien, lo disfruté mucho, de verdad lo disfruté mucho, conociendo a Leo, ya como persona, sé lo que él se esfuerza, sé lo que él vive con la selección, me encantó que se le diera, porque se sacrificó todos estos años, le han pasado muchas cosas a la selección, y ha seguido ahí al frente, y creo que eso fue para sellarte una carrera hermosa que tiene, que lo deja alejado de todos los jugadores que han pasado por el fútbol, y de verdad que lo disfruté, lo celebré, también era porque ese es un premio para Sudamérica, para que los sudamericanos tengan confianza que todavía se puede competir con los europeos. Sí, señor, sí, señor. ¿Te gustó la selección argentina, el rendimiento de la selección durante el Mundial? Sí, sí, me gustó mucho, me gustó mucho. Yo creo que habían equipos que eran técnicamente mejores, o estaban mejor preparados, pero la garra de los argentinos, la fuerza que salieron a jugar, ellos ganaron de corazón, más teniendo a Leo, pero lo que mostraron en el Mundial fue agresividad, fue garra, fue que lo estaban jugando con el corazón, y eso me encantó. Nosotros cuando ganamos las dos copas, fue así mismo, la ganamos de corazón, de guapo, de ir a pelear con el mundo, y esas cosas son valorables. ¿Tenés alguna anécdota con Leo que te haya marcado? Que ha sido un poco el romper el hielo, que ha sido un punto de inflexión en su relación o no? Al principio, cuando llegué al principio, cuando yo antes en el Valle había dado una charla que ya siempre le ganaba a Leo, y después cuando estábamos ahí juntos, él me dijo, ¿y ahora qué pasa? ¿Me vas a ganar de nuevo? Y ahí como cuando lo vi de frente, ya dije, ah, parece que no es tan fácil, lo que hicimos con Chile, de verdad que fue muy importante, teniendo a Leo de frente. Vos has jugado con muchas figuras y esta es la última que te hago de Messi para que no gire en torno a Leo, pero bueno, es una atracción, digamos, sabiendo el vínculo que tienen ustedes. ¿Qué cosas tiene Messi que por ahí otro no tiene? ¿Qué cosas le ven o le viste dentro de la cancha si esta cosa... Es que es difícil comparar a Leo, Leo es como de otro planeta, no se puede comparar con los jugadores, de verdad. Yo que lo enfrenté, que lo tuve de compañero, es muy difícil compararlo. ¡Qué bárbaro! Los demás son buenos, son extraordinarios, pero Leo está en otro toque. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Arturo, ¿cómo estás? Buen mediodía, un gusto, realmente, esta nota. Hola, un gusto. Siempre el hincha argentino un poco se quedó con ganas de que vengas a nuestra liga. En un momento se habló de Boca, ¿hubo alguna charla concreta con Riquelme o con quizás otro club que no nos hayamos enterado? ¿Te quedaron ganas? Todavía seguís jugando, ¿no? Pero, ¿te quedaron ganas en su momento de probar jugar en la Argentina? Sí, sí, me quedaron muchas ganas. Estuve muy cerca, muy cerca de jugar en Argentina. ¿Cómo fue eso? Fue una persona muy importante. No, ahí cuando estaba, cuando la vuelta de Europa a Sudamérica, ahí estuve a nada de jugar en el fútbol argentino. No se dio, pero me esforcé al máximo para que se diera. Y la persona que estaba hablando también se esforzó al máximo. No se concretó, pero sí, de las dos partes, se hicieron el máximo. ¿Estás viendo la serie de Libertadores? Arturo, no, porque viste que parece que uno se queda afuera, está caliente, y dice, no, no miro más, basta, no, me calenté. ¿Qué sé yo? Sí, no quiero ver más. Hablo por lo que haría yo, digo, no, 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 lo que haría yo, digo, pero, o estás viendo. No, estoy bien, estoy viendo todos los partidos, me gusta ver fútbol, no porque no esté, no voy a ver la Libertadores, creo que la Libertadores es un campeonato muy lindo, y trato de ver todos los partidos, y así voy aprendiendo también más cosas. Bueno, y entonces, ¿por qué no se dio? Queremos saber. ¿Qué es lo que pasó? No, no se dio. Eso igual es un poco más privado, pero, pero sí, hice el máximo, y la persona que me quería llevar también, está bien. Está muy bien. Hola Arturo, ¿cómo te va? Buen mediodía, encantado. Perdón por no poder contar lo demás. perfecto. Aquí es indiscreto. Acá tenemos a Jorge Rinaldi, que es uno de los grandes goleadores que hemos tenido en el fútbol argentino, a Jorge, y que le da un poco, un salto de calidad a nuestro grupo de laburo. Jorge, querido. Ya agradecido, y buen día, y un placer, por supuesto, hacer una nota contigo. Lo primero que te iba a preguntar, Ah, muchas gracias Jorge. Igualmente. Lo primero que te pregunto es, ¿jugaste en los mejores equipos de Europa? ¿Jugaste en equipos importantísimos, y más importantes acá en Sudamérica, tanto Colo Colo como Flamengo? Bueno, por supuesto ahora en el Paranáense. Si marcás alguna diferencia, entre la Copa Libertadores, entre la Champions, entre los equipos europeos, entre los equipos argentinos, ¿a favor o en contra, eh? Si hay una diferencia, sigue siendo una diferencia. Sí, sí, hay diferencia porque, porque todos saben que en Europa el dinero manda, los estadios también, las canchas son todas de primer nivel, allá no hay problema de clima, de altura, acá la Libertadores tiene todas esas cosas, que lo hacen más difícil. Pero, de comparación, igual es, la diferencia es alta, es muy alta de Europa a Sudamérica. Pero el nivel de jugadores que hay acá en Sudamérica es muy bueno. Europa se hace fuerte por los sudamericanos. Y Arturo, sería muy difícil, por ejemplo, los sudamericanos van a Europa y se adaptan, enseguida, por supuesto, van los mejores. Sería mucho más difícil, ¿no? La europeo acostumbrarse mucho más al sudamericano. Sí, sí, claramente. Los europeos vienen acá a Sudamérica y no podrían jugar. No podrían jugar. Ir a jugar a Bolivia, a La Paz, duran tres minutos. Sí, sí, es verdad. O sea, no coincidimos con Mbappé, entonces, ¿no? En ese sentido, le damos un mensaje a Mbappé que es todo lo contrario. Sí, sí, no, no tiene nada que ver. Francia viene con ese equipo que llegó segundo en el mundo. Acá jugar a Ecuador, a la altura, o a Colombia, ahí con la humedad esa, no podrían, no podrían moverse. Hablando de las grandes figuras con las que compartiste en tu carrera, que fue extraordinaria y que es extraordinaria, compartiste mucho con Tevez en Juventus y ahora se te juntan dos viejos conocidos. Tevez, como entrenador de Independiente e Isla, compañero tuyo en la selección de Chile. En la selección de Chile, primero, ¿cómo lo ves a Isla en el fútbol argentino? Y si lo veías a Carlitos como entrenador y el desafío que tiene ahora el Independiente. Sí, 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 lo supe, lo vi, me lo preguntaban también el otro día. A Carlitos lo vi, pasamos muchos, muchos años, muchas cosas lindas ahí en la Juventus, hicimos una muy buena amistad y cuando estuve ahí en el Inter estaba terminando ya su curso de entrenador y sigue con la misma mentalidad. Yo creo que si él sigue así va a ser un gran entrenador. Tiene muy claro lo que él quiere y eso me gustó mucho y de verdad que con Isla espero que le vaya muy bien. No lo he visto jugar estos partidos pero con Carlitos seguramente con confianza va a andar mucho mejor y va a ayudar a Independiente a que siga peleando, a que suba su rendimiento que últimamente no ha andado muy bien pero se juntan dos personas que saben mucho del fútbol. Arturo, un abrazo grande. Nosotros en los últimos días, en las últimas semanas seguimos obviamente tu carrera y vimos algunas declaraciones que en algún punto nos llamaron la atención y a mí particularmente te lo digo me parece que el paso del tiempo hace que un futbolista crezca pero sobre todo que una persona también nos pasa a todos en la vida profesional en la vida rutinaria de cada uno de nosotros. Vos sentís que con el paso del tiempo ¿está bueno también expresar y decir lo que uno va sintiendo? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque uno no tiene que ir con cosas que te molestaron con cosas que te molestaron en tu paso por Flamengo. Ah, sí. Eso fue una... Eso fue un caso especial. Fue un caso... Un caso especial. Que nos sorprendió a nosotros por eso te lo pregunto Arturo. Un caso especial. Sí. A mí también me sorprendió por eso salí por eso no me gustó la forma que se dio la salida de Flamengo. ¿Me entiendes? Yo podría decir muchas cosas pero por respeto a mis compañeros o cosas así no las digo pero sí uno queda sentido. Uno en el fútbol va creciendo va aprendiendo hay otros que van disminuyendo van hacia abajo cuando se les complica la cosa y ahí uno realmente conoce a las personas. Pero claro a muchos jugadores les gustaría decir muchas cosas pero no se puede porque tampoco uno puede romper código del fútbol. No, no, y del vestuario que es sagrado por otro lado pero con el caso de San Paoli se dio la particularidad que vos habías salido campeón con él entonces evidentemente vos te sentiste absolutamente defraudado por alguna actitud de él y yo lo interpreté desde ese lugar tu enojo digamos salimos campeones salimos campeones juntos estoy acá y algo se rompió evidentemente. Sí, sí de mi parte nunca nada se rompió yo siempre he sido leal con mis amigos con mi equipo con mi gente ya cuando veo cosas raras ahí ya mi mi estado de ánimo mi relación cambia mucho porque como yo soy leal me gusta que seas leal conmigo entonces cuando veo lo contrario ya exploto no exploto mucho así hablándolo porque no me gusta tampoco pero en este momento se me salió un poco la cadera pero un poco nomás yo eso que le dije un poco dijiste un poquito nomás pero él él no fue frontal con vos no quiero entrar en detalle digo él no fue frontal con vos no, nunca nunca no, nunca nunca y en Chile sí había sido ¿no? en la selección ese es el cambio sí sí, sí en Chile sí lo que pasa es que en Chile dependía de mí y de algunos compañeros ahora en Flamengo no en Flamengo ya es otra cosa lo que se nota o sea cuando cuando te necesitó claro estaba al pie del cañón y cuando no te necesitó es clarísimo yo puntualizaba en esto de decir las cosas algo así algo así y el tiempo algo así algo así no quiero seguir más ese tema sí, está bien, está bien para no cebarte para no se te salga la cadera porque ya me voy relajando me voy relajando entonces no, pero pero sí sí me dolió mucho porque yo también arriesgué mi carrera en un momento en el mundial arriesgué mi carrera si yo les contara y los doctores dijeron que era de loco pero lo hice por él por mi equipo por la selección pero sí arriesgué mi carrera en ese momento entonces después que se devuelva así no creo que sea justo y hablando de la selección hay un nuevo ciclo que comienza Arturo una nueva ilusión las eliminatorias se viene también una Copa América hablabas de tu rol en la selección chilena hoy visto desde otro lugar quizá acompañar a los más jóvenes en este comienzo de eliminatorias nuevo sí, sí de verdad que se empieza un proceso muy bueno claramente tuvimos muchos partidos amistosos que que no fueron tan buenos pero pero cada vez se fueron agregando más jugadores y creo que llegamos a la eliminatoria en un muy buen momento y con jugadores jóvenes que realmente son los que nos van a llevar a otro mundial nosotros los más grandes trataremos de de ayudarlos en lo que se pueda pero el carro lo tienen que llevar ellos nosotros con la experiencia tratar de ayudarlos pero tenemos mucha fe de verdad que esta es muy parecida a la generación dorada porque todos vienen con mucha hambre de triunfar de hacer algo muy importante o sea, llegó el recambio porque la verdad que hasta hace poco no hay recambio están siempre los mismos a mi me encanta que sigan tocando como yo los calificé algún día a los viejos rockeros a mi los viejos rockeros me encantan yo los quiero ver tocando hasta el final lo dije con mucho cariño por supuesto con mucho afecto porque admiro mucho tu generación y todo lo que han hecho ustedes digo pero bueno si yo creo que está yo creo que está el recambio ahora viene el recambio lo que pasa es que la gente en Chile le llama recambio que tienen que salir todos y eso no es un recambio el recambio se va haciendo de a poco y en este momento ya quedamos pocos no sé si cuántos citarán ahora serán cuatro o cinco pero los demás son todos una generación nueva que viene bueno Argentina puede ser un buen espejo para Chile entonces porque ha pasado eso en Argentina después de Rusia han quedado algunos pocos y ha venido una camada nueva de futbolistas que al fin y al cabo los llevaron a conquistas de Copa América y del mundo sí sí yo creo que esa es la enseñanza para nosotros creo que es copiar a lo que se hizo en Argentina Arturo bueno recién repasábamos toda tu carrera y que sigue siendo ¿qué es lo que más te enorgullece de tu carrera? y que también cuando vos mirás para atrás un poco más en frío y más maduro decís esto lo hubiera hecho distinto de esto me arrepiento de verdad no me arrepiento de nada algunas cosas sé que la hice mal que la hice bien pero no me arrepiento de nada porque si no hubiese hecho eso no hubiese estado acá hablando con usted no hubiese tenido esta carrera pero sí me siento muy orgulloso muy contento de que en el lugar que estuve fui importante y eso es muy valorable de los entradas que tuviste ¿cuál te marcó Arturo? hubieron varios entrenadores que me marcaron porque no todos son iguales todos tienen diferentes cosas me marcó también Ancelotti Conte Guardiola Genque esos cuatro entrenadores me marcaron mucho y todos son diferentes todos ganadores también todos ganadores tremendo todos ganadores ¿cómo lo ves a Biel en Uruguay ahora? bien bien lo veo bien pero va a ser complicado Bielsa cuando él llega llega con un proyecto saca jugadores entran nuevos jugadores los jugadores más grandes van a sufrir van a sufrir las nóminas así que nada espero que le vaya bien ojalá no contra nosotros pero pero siempre el trabajo de Bielsa es muy bueno todos hablan que más allá de las exigencias es un entrenador muy frontal digamos que que si te tiene que decir algo te lo dice que no da vueltas lo sentiste de esa manera vos si a veces a veces pocas veces hablé con él si en los entrenamientos es muy bueno los entrenamientos son muy buenos los trabajos todos pero con él poca comunicación yo creo que debo haber hablado con él una vez dos veces algún hola más allá no mira vos y en esto de los experimentados son todos diferentes en esto de los experimentados pueden llegar a sufrir sal trascendió no sabemos si es así que Cavani y Suárez no estarían dentro de los convocados compartiste con Suárez a ver su jerarquía también obviamente de Cavani te sorprendería por otro lado mejor para Chile en el comienzo de la migratoria si no están ¿no? si claro sorprende sorprende que no estén esos dos delanteros de primer nivel sería muy bueno para nosotros claro pero vamos a ver vamos a ver Uruguay también tiene muchos jugadores hablaste de de San Paoli de Bielsa ¿cómo se toma en Chile todo este exitoso proceso que Pablo fue contando que te tuvo a vos y a muchos de tus compañeros consiguiendo cosas muy importantes que tal vez se tiene que recurrir a entrenadores que no son de Chile eso internamente ¿cómo se vive Arturo? ¿y cómo lo siente el futbolista que integra la selección? sí sí la gente quedó muy muy clavada con el trabajo de Bielsa con el trabajo de Bielsa la gente le encantó sacó muchos jugadores de ahí también se empezó a decir la generación de Horaquia para mí yo creo que empezó antes pero de ahí la gente empezó a decir que había salido la generación durada entonces la gente está muy muy pegada con ese proceso pero yo también creo que que los entrenadores chilenos también merecen su oportunidad hay varios entrenadores que son que son muy buenos Pellegrini también lo ha mostrado afuera pero no se le da poca oportunidad se le da poca oportunidad y los jugadores sabemos esa cosa y nos gustaría también en algún día que un proceso sea chileno se rumorea de una posibilidad de los Juegos Panamericanos Arturo que podría formar parte que sabes al respecto oh no sé nada de verdad no me han dicho nada ahora nada no me han dicho nada pero yo feliz si me toca iría feliz lo malo es que no es fecha FIFA entonces claro ahí tendría un poco de problema pero pero mi disposición siempre está para la selección se rumorea con vos y con Claudio con Bravo que podrían ser los que encaminen el rumbo estaría bueno o no si sería genial vas a jugar hasta los 50 años no vos vas a jugar hasta los 50 años no si me da si me estoy preparando me estoy cuidando cada día más y espero seguir alargando disfruto disfruto mucho el fútbol ¿cómo fue la experiencia Flamengo? más allá de San Paolo ¿te encontraste con el club que te imaginabas o no? si 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 me imaginaba un Flamengo así de esa magnitud ganando títulos este año fue complicado pero desde que llegué hasta hasta diciembre fue fue maravilloso fue maravilloso este año hubieron varios cambios y ahí se complicó un poco y bueno le tocó pagar al que al que no es brasileño al extranjero al gringo como se le dice pasa pasa pero bueno si pasa pasa Arturo vos sabés que ahora sos admirado por un montón de chicos ¿a quién admiraba Arturo cuando tenía 10, 12 años? ¿a quién tenía como decir yo quiero ser ese? ¿cuál era el ídolo? mira yo siempre lo he dicho yo igual las condiciones no teníamos para ver los partidos europeos o cosas así sino que si se podía se veía fútbol veía mal los partidos de barrio ahí buscaba algún jugador por supuesto pero mi ídolo siempre ha sido mi madre y cuando cuando empecé cuando me metí en Colo Colo tenía un ídolo que era Miguel Rifo por todo lo que hacía él cómo se preparaba porque él tenía una deficiencia en el pie un problema muy grande que no sé cómo llegó a jugar fútbol entonces lo empecé a admirar a admirar mucho lo veía cómo él se preparaba lo que él tenía que hacer para poder jugar el día domingo era una cosa de loco Arturo hablaste bastante de Messi de tu relación con él ¿cómo lo ves hoy en Estados Unidos que llegó y revolucionó todo ya ganó un campeonato ¿qué raro que no te llamó todavía? no, increíble ¿cuál que me llamó? increíble no, si ahí sí, me iría me iría feliz pero no eso lo que pasa es que en Estados Unidos hay varias reglas que impiden que vayan más jugadores mayores claro no sé si saben esas reglas que todo el mundo la sabe entonces por eso no se ha dado yo encantado iría más a jugar con Leo que es lo más fácil del mundo jugar con Leo solo darle el balón además con Jordi con Sergio no, pero impresionante que ya los conocés a todos de memoria sí, sí de memoria ellos juegan de memoria y ahora el Inter juega así también y me alegro mucho también el nivel que están mostrando porque cada vez cada vez el equipo se hace más fuerte con un buen entrenador también buen entrenador ¿te gustó Tata como entrenador? ¿te gusta Tata como entrenador? sí, sí me gusta me gusta cambió mucho el equipo de Miami antes yo lo veía también porque me gusta ver fútbol es un equipo que jugaba a lo que saliera ahora no tiene un orden a la hora de marcar de atacar me gusta mucho ahora Arturo ¿qué tal es Vito Roque? que el mundo entero está hablando lo espera el Barça ¿cómo lo definís? y si le va a costar o no es un muy gran no, es un muy es un talento es un talento que tiene que explotar ahora está muy bien pero seguramente el Barcelona va a mejorar mucho más es un jugador muy rápido potente es un jugador que siempre está dispuesto a aprender y a escuchar a los más grandes y eso es muy bueno eso le va a servir mucho ahí en España y yo creo que la va a romper en Barcelona las últimas ediciones de las Copas Libertadores se la han quedado Brasil es algo que nos duele a nosotros pero al fin y al cabo es una realidad pero conocedor del fútbol sudamericano hablabas un poco de la garra de los equipos argentinos ¿ves en Boca o en Racing la posibilidad de discutirle a los que quedan desde Brasil en la Copa Libertadores? es difícil los equipos brasileños son muy fuertes están muy fuertes porque económicamente están mucho mejor que todos los demás equipos en Sudamérica y eso marca diferencia Boca yo creo que es el único que les puede pelear en este momento por la garra por la hinchada porque jugar en la bombonera debe ser una cosa loco entonces los brasileños ahí sufren un poco pero va a estar complicado seguramente en semifinal van a haber tres equipos brasileños y uno argentino pero va a ser difícil para Boca espero que pueda llegar y ser campeón Boca pero va a estar dura va a estar dura ¿cómo lo viste a Cavani en esta vuelta al fútbol sudamericano? lo he visto en los dos partidos sí tampoco se ha ido adaptando no es tan fácil llegar a jugar al fútbol argentino tampoco acá al brasileño porque son otra otros jugadores pero de a poco de a poco se va a ir soltando cuando ya el otro día metió un gol ya empieza a meter más seguido va a estar al 100% ojalá lo antes posible para que pueda llegar bien al próximo partido con Racing pero bien espero que meta mucho gol en Boca Arturo vos sabés que nos está explotando en estos últimos segundos el teléfono con lo que declaraste la verdad que primero con lo que dijiste de la posibilidad de Boca el hincha de Boca además te conoce te ve lo ve a Cabán y dice y que se venga ahora está como loco el público de Boca como te quiere la gente de Boca increíble hay Román Román el que tiene que llamar él sabe yo tengo acá contrato hasta diciembre vos sentís que en Argentina te quieren mucho los argentinos mirá que nos has ganado Copa América pero hay como una empatía con vos muy interesante muy linda digamos hay un respeto hacia tu carrera enorme si, si y las veces que he ido allá he recibido mucho cariño afuera del estadio porque dentro del estadio recibo de todo pero fuera del estadio la gente mucho cariño mucha admiración me reconoce en lo que he hecho con mi selección y en mi carrera ¿es el brasileiro el torneo más lindo de todos o no? por competencia por formato mirá que has jugado mucho ese vos es el más difícil yo creo que sí, el más difícil porque lindo tiene hartas cosas en Argentina todos los partidos son muy lindos todos los estadios están llenos las hinchadas cantan hasta hasta el último segundo acá tienen eso igual pero hay equipos que les cuesta un poco más pero es muy difícil por el clima porque a veces juegas con frío a veces te toca jugar con humedad que no se puede correr así que eso por eso se hace el fútbol brasileño muy difícil sacando obviamente a Messi que hemos hablado al comienzo de la selección argentina no solo en lo que tiene que ver con la Copa del Mundo sino en el proceso de Copa América y para lo que se viene eliminatorias y también Copa América ¿quiénes se han destacado? ¿quiénes te han sorprendido? ¿conviviste con Lautaro Martínez? ¿algún otro que haya explotado que te sorprendió te llamó la atención? ¿cuál es la selección? sí después me sorprende la selección lo que crece después en su equipo no nos alcanza a dar ese paso que podría dar que un jugador que en Argentina lo hace muy bien realmente los jugadores en la selección argentina todos crecen con Leo se ven todos increíbles en su equipo le faltaría un poco más si tienen mucho talento están sacando jugadores impresionantes ya tienen jugadores en Chelsea en el Liverpool creo que eso es muy importante para la selección argentina y vos dijiste que jugarías hasta los 50 y conociéndolo a Messi nosotros ya estamos sufriendo de antemano porque Leo nos da señales que la Copa América la va a jugar pero que no nos da pistas si es que quizá el próximo mundial ¿vos lo ves a Leo jugando mucho tiempo más con la selección argentina? sí yo lo veo mucho tiempo jugando con la Argentina sí sí porque él disfruta él es feliz vistiendo la camiseta argentina el el fútbol la competencia es su vida es su vida es muy difícil cuando uno tiene este tipo de vida que siempre compite siempre está quiere ganar dejar el fútbol creo que él va a jugar hasta hasta los 40 yo creo hasta los 50 si puede jugar ¿y vos? dentro de la cancha eres muy feliz ¿también? yo también yo también hasta que mi cuerpo sí está muy bien y el día después hasta donde mi cuerpo pueda está muy bien ya lo tenés pensado no sé si vas a ir por esto que incursionas ahora del stream o si por ahí querés seguir ligado al fútbol no sé si te ves en algún rol en particular no, sí sí quiero seguir ligado al fútbol lo otro el stream es una cosa de diversión de conversar un poco más pero quiero seguir sí y después de futbolista me gustaría ser entrenador estoy terminando mi curso me quedan seis meses y ya termino así que estoy también en eso aparte con los entrenadores que tuviste el cóctel es hermoso el cóctel es hermoso de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer digamos ha perdido todo y en Chile tengo de todo tengo de todo ¿quién es el futuro el futuro Vidal en Chile? buena pregunta esa buena pregunta buena pregunta es difícil decir pero pero yo creo que hay buenos jugadores sino que después tienen que demostrarlo en esta eliminatoria seguramente van a aparecer muchos jugadores que juegan parecido a mí y ojalá les vaya tan bien como me ha ido a mí pero en este momento hay mucho talento que seguramente ustedes todavía no los ven pero en la eliminatoria espero que los vean y los reconozcan que tienen mucho talento ¿vas a cerrar tu carrera en Roderindo Román? como dijiste alguna vez ¿está en tus planes o no? tu club de origen digamos que Roderindo Román ahora ya es barrio claro si se puede si mi cuerpo me deja jugar porque ya después uno cuando se retira aparecen los dolores y ahí uno sufre pero si me encantaría volver a mi barrio a jugar con mi gente ya que no tuvieron la oportunidad de de tenerme en el mejor momento tenerme ahí ya mayor pero vistiendo la verde siempre te hacemos las últimas y te liberamos y te agradecemos para nosotros en este día de cumpleaños para nosotros tenerte es un orgullo yo hace muchísimos años que quiero hablar con vos y y no quiero molestarte pero siento una profunda admiración por una carrera hermosa que hiciste y por tu calidad humana y por el contagio que tenés un tipo alegre divertido este a mí como relator de fútbol cada vez que me tocaba relatarte era hermoso verte verte jugar al fútbol es hermoso verte jugar al fútbol porque lo hacés con una alegría con una pasión te dejás todo no jugás partidos no jugás partidos de 5 puntos 6 puntos vos dejás todo en la cancha a mí para mí eso habla de la pasión con la que uno hace las cosas así que la verdad que para mí ha sido maravilloso contanos qué tal los argentinos que llegaron Sapelli Esquivel cómo los ves cómo los ves Sapelli llegó ahora hace poco también muy bien tiene un jugador que tiene mucho talento técnicamente muy bueno algunas cosas tendrá que mejorar acá en presionar en correr pero lo demás el talento lo tiene es un jugador que que si él lo hace bien puede llegar a Europa en muy poco tiempo y y Luquita también Luquita es un jugador muy callado pero un jugador que tiene mucho talento que con confianza marca diferencia por el lado izquierdo así que bien me sorprendió mucho y me alegra mucho también supe que iban a la selección así que eso también les va a servir mucho pero tienen dos jugadores acá de buen nivel y jugadores jóvenes jugás en un estadio Curitiba es una ciudad hermosa yo cuando llegué a Brasil y Curitiba me encantó la arena de Baillada el estadio es espectacular el estadio es espectacular ahora el CEP del estadio es sintético tiene mezcla o sea que hay que correr más y la pelota pica como loco no sé si lo han refaccionado pero pica como loco o sea que si antes corría corre más ahora si si es más rápido es más rápido pero es solo sintético solo sintético pero me gusta mucho porque se puede si se puede jugar rápido se presiona harto se corre harto así que me encantó yo creo que es la mejor cancha porque técnicamente no tiene problema porque se fue claro sí también eso me ayuda mucho claro pero también porque se juega rápido se presiona entonces uno está siempre en movimiento y eso me gusta mucho en otras canchas acá en Brasil es más complicado por el clima la humedad no te deja presionar no te deja hacer lo que uno quiere y el pasto a veces no es tan bueno entonces ahí tiene muchos problemas para hacer un buen fútbol ¿Cuál es el mejor jugador del Brasileira hoy? hoy Roque uno Arrascaeta me gusta mucho Pulgar me gusta mucho también yo creo que esos tres jugadores están en un muy buen nivel y algunos de Palmeira que que tienen un gran equipo pero yo creo que en eso en eso están los en este en este momento los mejores bueno Arturito te vamos a ver en las eliminatorias sí claro obvio siempre pendientes gracias por este rato hermoso con nosotros para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte allí gracias Fer también por toda la gestión que hizo y bueno desearte lo mejor en esta etapa que estás viviendo con alegría vamos a ver donde te vemos Arabia mirá que Arabia se llama a todos no sea cosa que te vaya a Arabia también sí uno nunca sabe vamos a ver vamos a ver qué pasa en diciembre tenés una asignatura pendiente en nuestro fútbol en nuestro fútbol tenés una asignatura pendiente acá te queremos ver y yo quiero que vos también tenés ganas de venir acá así que sí sí encantado no me encanta el fútbol argentino así que si se da yo feliz arturo querido gracias un beso muy grande para vos gracias por este ratito hermoso gracias por la buena onda de siempre muchas gracias que sigan tocando los viejos rockeros bendiciones que sigan tocando los viejos rockeros beso grande beso grande Arturo que estén muy bien chao